Parrandeando en cumareo entre las cuerdas de la arpa Mi verso cogió la punta y enamoré a una muchacha Le dije mira mi amor escucha el clarín de mi garganta Es como el toro padrote, como el chihuira y la lapa Todo marchaba muy bien, le conté mi remembranza Le dije yo soy llanero, de sombreros y alpargatas Del llano de donde vengo, nosotros somos de casta Que hoyitos como el bramar del toro suizo y la parta Yo le decía todo aquello con mi versación exacta Pero no me percaté de lo que a mí me esperaban Cuando me le paré enfrente sin enredón y sin trampa Me dijo como muy suave, no es preciso más palabras Yo te voy a responder, ya tengo las cosas claras Ajá, y así es que se toca en mi llano Pero no me voy a distraer mucho Porque yo voy a saber que es lo que quiere esta muchacha Dime mi amor, pide por esa boquita Y aquí lo que hay es real Jálela maestro, jálela Pa' que las muchachas se emocionen Me dijo mira, veguero, yo te voy a salvar Quiero ser muy franca Te lo explico poco a poco porque yo soy muy exacta Para tener algo conmigo debes conocer mi taiza Pero ese no es el dilema Ni tampoco la enredada por un beso de mis labios Quiero tres o cuatro vacas Y si tengo algo contigo Una camioneta blanca para yo poder pasear Con mis amigas de Caracas Quiero una casa en Cojede En Trujillo y Nueva Esparta Y dale gracias a Dios que mi exigencia es barata Pero yo algo si te digo Quiero una cuenta en las bancas Quiero la del mercantil Del Venezuela y Corbanca También la del provincial Bicentenario nos falta Si tú aceptas todo aquello No necesito más palabras Que decirte veguerito Aquí está tu potra la sana Está bien pues Vaya chule otro veguero ¡Vaya chule otro veguero! ¡Vaya chule otro veguero! ¡Vaya chule otro veguero!